El equilibrio entre sentimientos, amor y odio. El amor a veces construye cosas malas por el exceso y el odio también puede construir cosas buenas utilizándolo de manera adecuada. Pero el que odia sin control, a la corta o a la larga, va a tener un error de cálculo y se va a equivocar con la copa que le sirve al otro y se va a envenenar. Por eso, en ocasiones, hay suicidios que parecen accidentes y hay accidentes que parecen suicidios. Señores, sin lugar a dudas, el camino del desarrollo de la sociedad está en la educación. Usted puede conseguir todo lo que usted consiga materialmente, pero el sistema educativo que organiza los conocimientos, el proceso de cómo se van a dar los modelos de aprendizaje, los modelos pedagógicos, eso es necesario. La profecía de que hay muchas carreras que van a desaparecer, esa falsedad, esa exageración, eso tiene que de alguna manera encontrar respuesta en académicos, en universidades, que se sientan científicamente a establecer qué es lo que conviene a un país. En ocasiones, hay actividades, carreras que están de moda, sin embargo, siempre hay pensadores que establecen las cosas que verdaderamente le corresponden y le convienen a una sociedad para poder desarrollarse. No me ningundeen la academia, la educación, el sistema educativo, independientemente de todas sus precariedades, de que hay carreras que hay que cerrarlas. Para nosotros producir un buen psicólogo, tenemos que recibir a veces hasta 2.000 estudiantes para poder sacar 10 psicólogos buenos. Lo que quiere decir que en vez de limitar la entrada, lo que tenemos que aumentarla y cualificarla, pero no cerrarla, eso es un tremendismo. Al contrario, yo creo que las carreras relacionadas con la tecnología son las que van a ir desapareciendo porque la tecnología se ha hecho un elemento sustancial de toda la carrera, sin embargo, ya nosotros tenemos una tecnología tan desarrollada que no necesitamos de un programador para poder hacer cosas que antes hacíamos y por eso hay muchos aficionados que hacen tecnología y no van a la universidad. Ahora, las carreras sociales, las carreras humanas, no pueden desaparecer porque el ser humano tenemos que enfrentarnos a este dilema y a esta situación. Por ejemplo, ustedes conocen a nuestro compañero y amigo, Eladio, el alma de este programa, que se vende como comunista y aquí yo tengo un video, lo defiendo y es mi hermano. Y cuando él discute con el joven talentoso, Adrián Vargas, muy talentoso, pero él tiene un enfoque confundido, yo lo defiendo a Eladio porque yo sé lo de Eladio, pero este señor, no hay una cámara que me tome esto. Mira, este señor, Eladio, que vende el comunismo, ¿tú sabes dónde él está ahí? O en el capitalismo, disfrutándolo, me dice Erén, es conociéndolo por dentro para poder altascarlo, mírenlo ahí, señores, cómo él está allá en el capitalismo, disfrutando y yo envidioso con esa casa, mírala como un pequeño burgués. Tenemos que respetarnos, ¿verdad? Porque una cosa es el discurso, la hipocresía o lo que llamamos una moral en canzoncillo. Para eso, el día de hoy, nosotros tenemos un invitado de lujo y hay otra persona que siempre está con nosotros, que también es del más alto nivel de la escuela de psicología, que es Víctor Álvarez, pero hoy nos prestigia en este programa. Una persona que tiene mi respeto y admiración porque cuando yo concluí la carrera de psicología, me di cuenta que tenía un vacío y que yo necesitaba la filosofía. Y sin ningún tipo de complejo, cogí para la escuela de filosofía a joder con todos esos filósofos y toda esa vaina, discutir qué sé yo qué, y me encontré una serie de pensadores que han sido lo que me han ayudado a construir un poco una cosmovisión sobre la realidad un tanto distinta y ser apasionado por la lectura. En el día de hoy, el tema que vamos a tocar tiene que ver con el problema de la elección moral. En ocasiones, el ser humano tiene disyuntiva y un psicólogo social llamado León Festinger planteaba lo que genere ese dilema que se llama la disonancia cognitiva. Pienso de una manera, pero me tengo que enfrentar a una realidad que es distinta. Me comporto de una manera, pero pienso de otra. O tengo que elegir entre dos cosas que me gustan con la misma intensidad, pero tengo que elegir una. Por eso, universalmente, la cuentística universal, desde Alan Poi en Norteamérica, Cortázar en Argentina, creo, Borges en Argentina, Kafka y otros del mundo que han diseñado una realidad a través del cuento y lo han expresado, combinando la realidad con la ficción, en República Dominicana, para mí, universalmente, es Juan Bosch en términos del cuento. Para mí, universalmente, me apasiona. Y Juan Bosch escribió dentro de sus cuentos uno que me gusta mucho para el tema de hoy, que se llama El bohío. De una mujer, se está muriendo de hambre prácticamente, tiene dos niños, creo que es, y de repente se ve en las disyuntivas de que una persona que va cruzando por ahí un caballo le ofrece darle unos 50 centavos, creo que es, a cambio, ¿verdad? Sí. del asunto aquel de que ella le ofreciera servicios pasionales, carnales. Y ella está decidida a hacerlo porque tiene dos hijas que mantener. Y de repente, como que la conciencia moral la atrapa, dice, coño, pero espérate, no, porque creo que fue que la hija llegó ahí, la voz del niño, agua mama. Agua mama. Agua mama. Que se estaba muriendo prácticamente. Agua mama. Dice ella, no, 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 espérate, le dio para atrás, el superyo que plantea Freud, y le dio para atrás. En la época de los 80 y de los 90, en la escuela de filosofía, aparecieron escritores que la persona que está aquí presente contrasta y hace un paralelo entre ellos. Pero entre ellos aparece una persona que es como hermano mío, hemos tenido muchas diferencias, pero ese amor siempre está ahí y hemos desarrollado muchos proyectos juntos, se llama Eulogio Silverio, que nos conocimos en el aula por la manera como él le daba la clase a sus estudiantes y él escribió un texto que se llama El problema de la elección moral y el prólogo se lo hizo la persona que tenemos aquí presente en el día de hoy. Vamos a tomar un fragmento de la realidad, de la cotidianidad, de lo que ustedes ven en el día a día para nosotros desarrollar un tema tan importante que en ocasiones incluso genera mucha enfermedad cuando el ser humano tiene una contradicción de idea. Sin más preámbulos, le voy a presentar una eminencia de la Escuela de Filosofía y de la República Dominicana, director de la Feria del Libro en una ocasión, pero es el papá de todos nosotros en términos de filosofía. Absolutamente. Me complace presentarle al profesor Alejandro Arvelo. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, profesor de la Rosa. Buenos días, profesor Víctor. ¿Qué ha estado, Alejandro? Bueno, para mí es una gran oportunidad y un gran reto merecerme esta presentación tan generosa que ha hecho el profesor. Yo creo que en filosofía una de las cosas que caracteriza el que es hacer filosófico es que siempre estamos como buscando. Siempre, nunca nos conformamos, nunca estamos pagados de nosotros mismos. O sea, la filosofía, yo creo que la define más la pregunta que la respuesta, la búsqueda que el hallazgo. Y yo creo que ese libro que usted ha mencionado, del profesor Eulogio Silverio, es rico y ha tenido la demanda social que ha tenido precisamente por eso. Porque es un libro hecho a base de diálogos. No es un tratado hecho a base de verdades o de conclusiones, sino que lo que hace es que plantea problemas, situaciones, límites, en las que nos vemos a veces los seres humanos y entonces nos da pistas para afrontarlas. ¿Cómo afrontarlas de la mejor manera? Sí, porque la filosofía se tiene como algo aéreo y ya nosotros tenemos que buscar la manera de cómo la platanamos a solucionar problemas de esta época, no de los griegos. Hay gente que sigue solucionando los problemas de los griegos. Algunos están en concluso todavía, pero es traer la filosofía a resolver los problemas del hombre de hoy y del que viene, sobre todo con el tema de la tecnología, que hay mucha confusión con eso, profesor. Y yo creo que los filósofos deben entrar. Pero le voy a poner un problema, entonces. Un padre, de repente, va caminando en su casa por el pasillo, cruza por el baño y ve a su hija desnuda. Ya una hija de los 18 años, por ahí 19. De repente, él empieza a experimentar erecciones con los pensamientos producidos por la imagen de la hija, de la silueta. Entonces, esa persona va al aula de nosotros, de Eulogio y yo, y nos plantea el tema. Que si él está rompiendo con sus principios morales por estar pensando en esa situación. Y ahí viene el dilema de la acción y el pensamiento. ¿Se puede romper con la moral, los principios morales con el pensamiento y vamos a definir lo que es moral y todo eso? ¿O es con la acción? Nos vemos nosotros en el día a día con este dilema de cosas que sabemos que están mal, pero que la estamos pensando, que la estamos haciendo. Víctor Álvaro, vamos a empezar con usted y luego seguimos con el profesor Álvaro. Bueno, gracias a todos. Álvaro, yo te sé que desde aquí uno tiene que cuidar muy bien lo que dice. Señores, andaba yo, tengo que decirte necesariamente para meterme en este tema, yo andaba como con 20 y pico de años para esa época y en el barrio había y vivía una de las mujeres más lindas que todos conocimos, todas las pretendíamos, a nadie aceptaba. Unas veces después me incorporé al Estado como inspector de salud pública y haciendo los trabajos normales en esa zona de Villajuana, fui a lo que se llamaba para ese tiempo una casa de cita. Cuando inspeccioné... ¿Cómo usted está yendo, maestro? No, como inspector, había que pedirle había en ese tiempo en ese tiempo había que pedirle una tarjeta a las chicas que se dedicaban al trabajo sexual. A la comercialización de su cuerpo. Al trabajo sexual, no es. Entonces, cuando creía que había terminado, alguien me dijo, en el techo todavía queda alguien y yo subí por una escalera angosta y me encontré con una caseta de zinc. cuando abrí la puerta para inspeccionar a la persona que estaba ahí y pedirle su documento, la persona se para, dice mi nombre y se desmaya. ¿Sabe quién era? No, no sé. La chica más seria del barrio en San Cristóbal. Que se dedicaba... Profesor, ¿qué cuento? Todos los fines de semana ella se portaba bien en el barrio, no aceptaba pretensiones, era una persona con modelo social, y los viernes, los sábados, los domingos, hasta el lunes, subía a la capital a prostituirse. El último nombre que ella dijo antes de desmayarse, ¿cuál fue? El mío, Víctor Álvarez, porque ella me conocía, yo era uno de los que lo pretendía. ¿Con nombre y apellido? Claro, porque siempre a mí me ha asociado el apellido a mi nombre. Esa persona, para muchas personas que no vivieron ese evento, porque yo nunca, nunca se lo comenté a nadie en el barrio. Fue un secreto entre ella y yo, que cuando nos seguimos viendo, mientras ella vivió allá, era una complicidad conocida, pero fue algo que yo conocí en el contexto de mi trabajo, y que no me era dado a desacreditarla por las cosas que hacía. estando yo o no de acuerdo, yo no entendía nada de esa filosofía en ese momento, ni sabía que la psicología existía, pero sí sabía que como ella contribuía a que se le viera en el barrio, no era como ella contribuía a que se le viera en una casa de cita. Para mí, ella murió siendo una persona seria, porque no hay ninguna relación entre la percepción de seriedad y la acción que tú hagas. No, yo no estoy de acuerdo con eso, tú me disculpas, y yo creo que este programa es para disentir, y disentiendo nosotros podemos llegar a buenas ideas, tesis, antítesis, y síntesis. Y síntesis. Profesor, entonces tú, tú crees que una persona, un narcotraficante, una prostituta, que otra cosa se hace mala, pueden... ¿Por qué dijiste mala? Atracador, atracador, son actividades... No, pero ¿por qué dijiste mala? Mala, tú dijiste mala. Exacto, me retrato, la palabra mala no. Vista inadecuadamente por la sociedad. Socialmente, exacta, en algún contexto. En algún contexto. En algún contexto, porque la prostitución surgió desde la iglesia, desde la sacerdotisa que iban a los templos, que los filósofos veneran, y se entregaban por otros motivos. O sea, que la venta de la carne por algo... Y la venta de tu paciente. Bueno, en este momento, ¿en cuánto país es legal? Pero es un acto ilícito para nosotros, sino para esta sociedad. Es un acto que en el contexto de ahora está penalizado por las leyes dominicanas. Pero, ¿está malo o no está malo? Bueno, te voy a preguntar, ¿hay unas familias aquí de los rones que para el 1920 vendían ron aquí? Que sí hay familia. Sí hay. Bueno, allá el del intocable lo hubiese metido preso en Estados Unidos. Pero en esa época lo que él hacía reñía con la ley. Entonces... Estamos en otro contexto. Bueno, entonces el concepto de seriedad es relativo. Maestro, Maestro, ¿qué usted piensa de esa reflexión de Víctor Álvarez que choca un poco con el enfoque que yo tengo? Yo creo que la anécdota que nos cuenta el profesor Víctor Álvarez nos introduce de lleno en la cuestión que usted ha planteado como tema para este diálogo. Lo primero es que habría que preguntarse si se puede hablar del ser humano como una unidad siempre idéntica o si, por el contrario, el ser humano es una realidad como de uno o dos o tres o cuatro pisos. O sea, sea que se le mire desde Freud o que se le mire desde Ortega y Gasset, el ser humano no tiene una manera de ser. Luego, habría que mirar al ser humano como uno mira los pasos de Aquiles y de la tortuga en la célebre fábula de Zenón de Lea. O sea, es muy posible que una persona pueda perfectamente ser, por ejemplo, buen padre, buen amigo y sin embargo ser en el banco donde trabaja o en la institución donde trabaja un estafador o un ladrón. Pero ahí no hay integridad. No hay integridad, pero no podemos descartar la seriedad en un ámbito por su falta de seriedad en otro. Entonces, yo creo que también, también hay que contar y en eso viene algo que usted ha planteado también, profesor Noel, la moral, la moral, ¿dónde entra en juego el juicio moral? Si yo pienso algo, digamos, como plantea, como plantea este autor español, Luis Buñuel, si yo, que lo plantea al final de sus memorias, oye, si yo me enamoro de la mujer de mi padre, yo estoy pecando por eso, estoy siendo inmoral por eso, el acto moral, el acto moral no se mide al nivel de la conciencia, se mide al nivel de la acción. O sea, si tú te enamoras, si de pronto tú encuentras que, si pasara, que de pronto, como le ha pasado a mucha gente, que un padre encuentra de pronto atractiva a su hija y no va más allá de ahí, si no la enamora, si no la seduce, si no la toca, pues no hay problema moral. El problema moral está en la opción cuando uno elige, como plantea el profesor Eulogio Silverio. Exacto, no, pero que iba a mencionar a Eulogio y que el público sepa que este es el tipo de debate que se da entre nosotros, nos interrumpimos, venimos y vamos, que eso es lo que hacemos la universidad. En una ocasión tuvimos la discusión y yo decía que era en el acto que se pecaba, no en el pensamiento, esa discusión. Yo pensaba que el maestro Eulogio Silverio defendía que desde el pensamiento, la intencionalidad del pensamiento, no la acción, definía una consecuencia moral y usted dice que no, que él no piensa eso en su texto. Eso creo yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo piense en robarme esta copa, pero lo pienso para mí. Y yo estoy de acuerdo. Yo pienso en robarme esta copa, pero finalmente no me la robé. Hombre, ¿y qué va a decir Víctor? Noel, que me ha invitado a un programa para hablar de moral y entonces que yo aproveche que ellos se vayan, que se va a la luz y me llevo esta copa. Yo lo pensé, no se lo dije a nadie, no traté de convencer a nadie de que ese es un acto bueno y finalmente no me llevé la copa. Se me puede juzgar, se me puede condenar desde el punto de vista moral porque yo haya tenido un pensamiento. ¿Y quién controla los pensamientos? ¿Quién tiene control sobre lo que uno piensa o sobre lo que se le puede ocurrir a cualquier ser humano en un momento determinado? No hay manera. No hay forma de controlar lo que va surgiendo en tu mente, en tu cerebro como pensamiento consciente, vamos a decirlo, no hay forma de controlar. No hay manera, o sea, ¿por qué? Porque nosotros somos seres intuitivos, no estrictamente racionales y precisamente la intuición o la imaginación tiene un lugar preponderante precisamente en la ciencia. O sea, para hacer ciencia justamente hay que darle paso a la intuición y a la imaginación, así es como se formulan las hipótesis. Pero el hombre, el hombre no es una entidad racional. La racionalidad es un ideal, igual que la condición ética, la condición moral en el hombre. Es un ideal al que debemos propender, por el que debemos luchar. Un ideal como el ideal de justicia, el ideal de solidaridad, el ideal de respeto, el ideal de bien, el ideal de belleza, son ideales. Y la moral, ¿cómo podemos ver la moral? ¿Cómo podemos definirla? Porque mucha gente habla de moral, pero en su comportamiento vemos que está muy alejado del concepto de moral que ellos están planteando. O mucha gente incluso no sabe definir lo que es la moral. ¿Cómo la define usted, profesor? Bueno, la moral, vamos a decir que la moral tiene dos fuentes principales. Una es normativa y otra es social. La costumbre es la primera norma moral. se actúa de determinado modo porque se ve o reprender algo que se hace o se ve o queda establecido aunque no esté escrito que algo está bien y que algo está mal visto. Ahora, hay una moral normativa también. Hay una moral normativa que es la moral de los códigos. Ahí está la ética, entonces. No, la ética viene después. La ética, ¿por qué la ética es un área filosófica? ¿Por qué la ética es una disciplina de la filosofía y no la moral? Porque la ética lo que pretende es hacer una reflexión sobre las diversas morales posibles, ya normativas, ya naturales. O sea, la ética pretende ser un discurso, un discurso racional, crítico, sobre las distintas morales. Entonces, la moral sería la práctica y la ética sería la teoría. La moral sería la práctica, exacto. La moral, la ética, sería como la filosofía de lo moral, que así se lo enseñan en algunas universidades. ¿Cómo maneja la gente el concepto de seriedad? ¿Que sería un valor ético o moral? El problema es que, sí, porque la gente conoce de seriedad. Sí. O sea, la gente conoce de seriedad, pero el término seriedad tiene diferentes secciones. Por ejemplo, tú puedes plantearte que una persona en términos de su semblante, de su actitud, puede adoptar una actitud de seriedad cuando abandona todo relajamiento muscular. Endurece el entrecejo, arquea los ojos, toma una actitud rígida y tú dices, Noel está serio, porque ha ocurrido algo en su entorno que lo ha hecho cambiar de postura. Puede decirse que en la universidad se conoce a Noel como una persona seria, pero puede ser porque cómo habla, cómo actúa, con su discurso, no tiene nada que ver con cómo está pensando. Puede decir que tú tengas una secretaria que sea seria porque paga su deuda, pero no porque yo pague mi deuda. Mucha gente paga su deuda y el dinero con el que paga su deuda viene del robo. Viene de cualquier cosa. Tú eres serio para data crédito porque tú no tienes ninguna deuda pendiente con nadie, nadie te ha elevado. Entonces, la seriedad tiene mucho significado. Si tú eres bromista y eres el que está haciendo mucha broma, todo el mundo dice que tú eres un charlatán, que tú no eres serio. Aunque tú cumplas con todas tus deudas, atiendas a tus niños, tengo una sola mujer, tengo una sola mujer, todo, todo. Pero si eres un bromista, la gente dice no, con él no cuente porque todo lo toma a broma. Bueno, Víctor, es que ahí hay lo que se llama, las palabras tienen un significado connotativo y un significado denotativo. El significado original de la palabra que es connotativo, a veces la gente la va variando y la utiliza en contextos distintos y ya tiene un significado denotativo. Eso cuando tú lo ves en el rostro, en la manifestación no verbal o corporal que dice esa persona es seria porque le están asociando a que típicamente una persona se toma los asuntos de una manera, digamos, coherente cuando es serio. Claro. Y hay una disposición corporal que está asociada a eso. Ahora, hay una serie de valores que se entrelazan para dar al traste lo que es una persona seria, como por ejemplo la responsabilidad, como por ejemplo la honestidad, como por ejemplo la integridad, que la gente suele confundir esos conceptos. La responsabilidad no es seriedad. La responsabilidad, bueno, tú lo dijiste ahorita. Puede estar con diría, pero no la definir. No, es que no es que es seriedad, sino que es un elemento constitutivo de la seriedad. Yo creo que es un concepto, me gustaría recuperar un concepto que utilizó el profesor Noel de las Rosas porque nos puede ayudar un poco a resolver este nudo, que es el concepto de integridad. O sea, una persona puede ser moralmente seria y no seria, dependiendo de la circunstancia o del estado de espíritu o la situación en que se encuentre. ahora, una persona que cumple con esa serie de parámetros o de valores a que ustedes se están refiriendo, que, digamos, en la que hay consistencia en la acción, que sería incapaz, por ejemplo, de robar para pagar una deuda, porque sería serio en un lado y no serio en el otro. Entonces, a esa persona, de esa persona, podríamos decir que es una persona íntegra. O sea, yo creo que la noción de integridad de Noel nos salva un poco, nos ayuda a salir un poco de esa objeción que con tantas razones usted ha planteado, profesor. Bueno, yo, sí, porque lo que dice, profesor, que como tal, como usted dice, estamos hablando de una relatividad y la gente maneja allá afuera, el burgo maneja, el barrio maneja, que una persona seria es una persona que anda con buena reputación, que cumple con sus deberes, que tiene una serie de parámetros que se aprueban como positivo, pero si el contexto de esa persona le cambia. Ahora mismo, si yo fuera un soldado ruso ucraniano, la seriedad mía sería salir a tratar de matar la mayor cantidad de enemigos y recibiría una medalla. O sea, esto de la seriedad no tiene que ver con los fines, con los fines al Twitter que la persona incorpora. ¿Cómo no, Victor? Pero te voy a decir algo. Pablo Escobar es detectado por los organismos de inteligencia norteamericanos que fue lo que le ayudaron a localizarlo porque le estaba haciendo ayudar a hacer la tarea a su hijo por teléfono, ayudándole en situaciones de clandestinidad. Él extendió una llamada conociendo el peligro para que el niño terminara una tarea que tenía que ver. Pero tú como psicólogo no era un buen padre. Tú como psicólogo sabes. Pero no era como buen padre. No, 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 espérate. Tú como psicólogo sabes, Victor, que cuando etiquetamos a una persona, a un individuo con una personalidad determinante, es porque los factores predominantes se corresponden al conjunto de factores para esa personalidad y no los mínimos. Entonces, tú no me puedes decir que una gente que mate 200 y salve uno, entonces podemos ubicarlo dentro del grupo de las personas buenas. Bueno, entonces quitemos todas las estatuas. No. Porque la mayoría de los homenajes que nosotros le hacemos aquí a los héroes, ¿qué ni fueron? ¿Qué son nuestros héroes? ¿Qué fueron? Ah, pero profesor, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. No, pero ¿qué fueron nuestros héroes? Usted recuerda... Entonces, bajemos todas esas estatuas. Usted recuerda a la filósofa más importante, entiendo yo, del siglo XX, 19-20, Hannah Arendt, cuando ella fue al juicio de Eichmann en Israel, que ella fue buscando algo y encontró otra cosa. La conclusión a la que ella llegó, la banalidad del mal. ¿Te lo recuerda? La banalidad del mal, en donde Adolf Eichmann le están diciendo los cargos que le están imputando, eran muchísimos, y él por todo decía que no era culpable de ninguno. Y le preguntaron, ¿usted hizo eso? Sí, yo lo hice, pero en mi condición del puesto que yo ocupaba. Yo nunca hice nada por motus propios ni por sentimiento adverso a alguien. Lo hizo porque eso era lo que mandamos en el puesto. llévanos. ¿Qué psicólogo es este que tenemos aquí nosotros hoy? Tú decías, Víctor, cuando nos fuimos del aire, uno de los mejores psicólogos de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Víctor Álvarez, sobre todo de la micro psicología, que es la que muchos no atienden. Y este programa trata de eso. Tú me decías fuera del aire que yo caí en un... Claro, claro, porque cuando trajiste el lamentable episodio, dijiste que la persona defendió sus actos en función de que esas eran sus responsabilidades. Y sucede que Noel de la Rosa es uno de los mejores consultores que tiene el país en psicología organizacional. Y dentro de lo que los muchachos aprenden en psicología organizacional, hay un tema que se llama Selección y Recrutamiento de Personales, que única y exclusivamente se basa, en resumen, en conseguir el mejor al puesto. La persona que tenga las mejores condiciones para desempeñar las tareas. ¿Y qué es lo que usted le dice? Usted está capacitado, cognitiva, material, o tiene la destreza para responder al puesto, y entonces usted lo que contrata son habilidades. Usted no está contratando, se le hacen pruebas de interés, de actitud, de seriedad. Usted está tratando de que si usted quiere que una persona sepa poner un clavo, ponga el clavo, y lo va a poner donde usted lo mande a poner el clavo. Entonces, siempre hemos dicho que una persona es seria en función de que cumpla su clavo. Mira, Víctor, lamento disentir contigo, pero a mí me encanta disentirle a las personas. Pero contigo, que eres mi amigo, la lamento. No, es falso. Punto número uno, punto número uno, en las empresas nosotros buscamos no al mejor, buscamos el adecuado, porque en ocasiones el mejor, si no es el adecuado, termina siendo el peor. Entonces, nosotros buscamos el adecuado, punto número uno. Punto número dos, el gran problema de las empresas en República Dominicana es que si se centran en contratar al que más talento tiene y se olvidan de la parte del sistema de valores de esa persona y del manejo emocional, aunque tú tengas un genio, que eso es lo que le ha dicho al joven Darián, tú puedes tener un genio en informática, puedes tener un genio, pero si no tienes un sistema de valores, vas a tener un monstruo, que eso es lo que hace la buena educación. ¿Sí o no, maestro? Entonces, uno no busca eso. Si yo tengo una persona genial, pero entra a las ocho, su contrato de trabajo dice que entra a las ocho, y él me llega a las once, me llega a las diez, o le entrego un trabajo y le pongo fecha, y cuando le pongo la fecha hacemos un acuerdo y no me la entrega en el momento oportuno, o le entrego un motor solamente para su uso laboral y él lo coge para ir a la playa, entonces estamos ante un sujeto que no le conviene a la organización, no es serio, que no es serio. Está incumpliendo sus tareas, pero no diga que cuando tú le das una serie de actividad a una persona, esa persona tiene que ser creativo o tiene que pensar o simplemente tiene que obedecer. Hay puestos que son para obedecer. Claro que sí. Usted no tiene que pensar. Claro que sí. Entonces esa persona que tiene un puesto de obediencia está exonerada de la consecuencia de sus actos. Maestro. Bueno, pues esa es la tesis. De Han Arendt y de la banalidad del mal. De la banalidad del mal. Si uno, si le dan un marco de acción y uno no se sale de ese marco de acción y hace todo lo que tiene que hacer para cumplir, para llevar a cabalidad su rol, pues no es responsable. Ese es el tema de Han Arendt de la banalidad del mal. Pero ahí yo le hice una crítica a ella porque a eso es lo que nos enseña en el Cuelo de Filosofía. A buscarle las quintas para tardar. Claro. Pero no con la intención de joder, sino con la intención de mejorar, ¿verdad? Yo digo, ok, pero una persona que no tenga una predisposición al mal difícilmente coja una posición con esa característica. Pues ahí está. ¿Sí o no? Y ahí es que está el tema del dilema. No, 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 no. Tú iniciaste esta disertación remembrando a nuestros mejores escritores, a Juan Bosch y su cuento del bohío, del camino, ¿no? Ella no era una mala persona y se disponía a hacer una acción inadaptada que la iba a comprometer moral y cognitivamente y que iba a tener como detectivo a su hijo enfermo o a su niña que podía llegar que la mandó a comprar arroz. O sea, yo pasé una encuesta los otros días te lo comenté. A cambiar huevo por sal. ¿Por qué? Porque la gente era infiel y una muchacha me contestó, lo fui porque tenía que comprarle leche al niño. Pero es que tú no puedes entrar en esa misma categoría. tú vas a decir que esa persona no fue seria por eso. Ahí no hubo libre alberdrío. pues yo creo que ahí entramos al tema de los fines y de los medios y de las consecuencias que puede ser de orientación para el público que nos sigue. Claro que parece este programa. Hay que de alguna manera buscar que cuando uno tiene un objetivo o unos propósitos, unos fines, los medios no dañen la salud de la finalidad. O sea, hay que tratar de llevar de la mejor manera los fines y los medios porque si los medios son malos, yo por ejemplo tengo la finalidad de asegurar la matrícula de mi hijo en un colegio para el próximo año pero si esa finalidad es buena, ¿verdad? Quiero que mi hijo estudie y se forme bien como decía el profesor Noel de la Rosa, la educación finalmente es donadora de valores, donadora de ciudadanía pero si yo robo en la institución o en la empresa donde trabajo para que mi hijo vaya a ese colegio y no a otro entonces estoy dañando desde el punto de vista de la integridad por eso me encanta recuperar la noción de integridad que usó el profesor Noel de la Rosa o sea muy bien la finalidad es buena pero el medio que he utilizado no es bueno no es correcto luego las consecuencias van a ser bífidas van a tener dos salidas buena la consecuencia de la educación del hijo pero mala la consecuencia de la estafa o del robo que he cometido que me puede llevar al desmérito o me crean un dilema moral o me llevan a la cárcel también hasta el suicidio ese cuando se va a tomar una decisión algo que hay que tomar en cuenta muy en cuenta es siempre cuáles son los fines que yo que yo tengo lo que pienso conseguir mediante determinada acción siempre acción no pensamiento para volver a lo de la moral y la filosofía moral de lo moral luego son sanos los fines pues deben ser sanos los medios porque si son buenos los medios y buenos los fines entonces las consecuencias se supone que serán positivas serán favorables entonces a veces la gente tiene por ejemplo a propósito de las revoluciones la gente a veces se propone fines que son muy buenos pero los medios de que se vale no son del todo bueno por ejemplo queremos liberar a la humanidad de la explotación pero para eso tenemos que ejecutar 300 mil 800 mil personas pero entonces quiere decir que las guerras ninguna son entonces son buenas la guerra no es buena sin embargo escuchándolos a ustedes expertos en psicología social entre otras yo me preguntaba si el mal que es una vieja discusión que ustedes conocen que viene de de Rousseau y de de Maquiavelo y de Maquiavelo y de de Hobbes de de Jund el hombre tenderá naturalmente al bien o al mal bueno maestro que es para no hablar de naturaleza propiamente pero la inclinación primaria primordial del hombre para mí es una condición no es naturaleza sino una condición del contexto bueno para mí bueno el problema es que dentro de lo hay varios modelos para determinar la normalidad y un modelo podría ser considerar las cosas como bien o mal si usted hace algo que daña al otro que lo daña a sí mismo que daña ahora por ejemplo al medio ambiente que daña las normas sociales usted pudiese estar actuando mal pero desde la psicología nosotros planteamos que las conductas son adaptadas o desadaptadas que son convenientes o no convenientes el mal y el bien no existe en la psicología el mal y el bien es el terreno o de la filosofía o de la religión si pero están ahí obrando en el comportamiento y en en las ideas de las personas nosotros no podemos eliminarlas como dos variables que al final van a a tener un efecto en el comportamiento del sujeto porque esa es la función precisamente de los valores los valores son son ideas que están en nuestras cabezas y que nos establecen esto es bueno y esto es malo y en función de la formación que uno tiene de la idea que uno tiene uno dice no hago esto y hago esto pero eso viene tiene como plataforma y lo dije aquí los otros días un sistema de creencia entonces yo tengo que creer que esto es bueno para yo hacerlo si no no lo asumo como un valor como una guía de comportamiento déjame decirte un fenómeno hay un fenómeno que tiene creo que nueve o diez episodios que es rápido y furioso si va nueve creo que eso pero es un grupo de bandoleros claro que si y porque entonces van miles y miles de millones de personas a verlo al cine y salen todos contentos y identificados con ellos bueno bueno y todos sus grupos son un grupo de ladrones y delincuentes pero te lo voy a poner fácil y esa pregunta tú la haces malintencionadamente porque él conoce la respuesta tú conoces la respuesta aquí en este programa nosotros hacemos reflexión sobre los personajes del momento y el impacto que tiene en la sociedad analizamos una vez un fenómeno que se llamó mantequilla y yo le creé un sesgo se llama el efecto mantequilla en el próximo texto sale y cuando nosotros lo analizamos el punto de vista científico filosófico religioso en las redes sociales no cayeron a palo a nosotros que eso era envidia que eso era que si yo que para darte una explicación porque hay gente que te defiende en esto el síndrome de estocolmo le dicen los psicólogos cuando tú te asocias con tu propio maltratador con tu propio verdugo una vez analizamos al maestro Cristian Casablanca y a mí me decían no le diga maestro le digo así que le dicen le dicen el maestro Cristian Casablanca eso es el nombre de él por ahí yo no conozco el nombre de pueblo conocí y nos cayeron encima también eh Bernard Maddo en en el crack en la en la gran crisis financiera del mundo en los Estados Unidos estafó tuvo una estafa a través del esquema piramidal y eso una estafa creo que fueron de 5 mil millones de de dólares la condición que él ponía para poder meter a a a a a los clientes a su negocio era que no lo podían cuestionar desde el punto de vista psicológico el ser humano tiene algo que cuando le agrada cualquier cosa no la cuestiona ni le hace un juicio de valores sencillamente lo sigue y lo defiende cada vez que uno analiza un fenómeno viral por ejemplo a el adiós le cayeron encima cuando discutió con este muchacho porque el viral es Adrián Vargas que es un muchacho talentoso y le cayeron encima el adiós diciéndole MMG usted sabe lo que es eso y todos los improperios entonces cuando tú va y busca quien defiende a Mantequilla y ve la literatura de la defensa te da cuenta que el sistema de valor de ellos está asociado a quien están defendiendo o sea tú no ves una gente que defiende a esas personas con una literatura de Dios filosófica educada si no tú lo ves que tú estás defendiendo eso entonces esa misma gente le gusta la adrenalina le gusta el riesgo y van y ven esa película porque están buscando eso eso se llama acondicionamiento clásico y reflejo no es que el comportamiento delictivo quizás ellos lo prueben ahora la sensación que produce el riesgo en que ellos se montan hacen entonces de que tenga seguidores profesor Alvaro no sé que usted es el maestro de nosotros aquí no pues no pero yo entonces Víctor se preguntaba eso profesor porque la gente va y ve eso y aplauda millonariamente y ya van por nueve presentaciones y ellos lo que hacen es robar porque se justifica y es robo bueno es que yo creo que los valores son los valores la moralidad son actos ponentes de la sociedad o sea yo creo que el ser humano no nace con valores previos y como ha quedado establecido en esta conversación por eso los valores pueden variar como decía el profesor Víctor de una sociedad a otra de una época a otra pero lo yo creo que el pasado animal del hombre tiene su papel también por ejemplo ustedes planteaban el tema de la guerra el tema de la guerra visto racionalmente no tiene razón de ser es cierto sin embargo no hay ejercicio no hay deporte más que goce de más privilegio de más atractivo para el hombre al hombre le encanta matarse o sea uno toma la historia de la humanidad y ha habido algunos pequeños periodos de paz pero lo que define la constante muy breve la constante es la guerra y eso porque no será que hay una suerte de semilla de agresividad en nosotros que necesitamos de alguna manera realizar mediante la guerra o mediante la pequeña competencia la pequeña envidia entonces por eso yo retomo también otro criterio que usted planteó al principio que es la importancia de la educación y recuperar recuperar incluso el rol social de la religión como dadora donadora de valores sobre todo en una en una sociedad como la nuestra que no tiene una tradición de moralidad como otras sociedades me refiero a la moralidad laica y una sociedad en que cada día más la familia entra en crisis sucesivas y peores esa es la tesis de Steve Pinker un psicólogo de origen canadiense que escribió un texto muy importante que se llama la tabula rasa muchos muchos lo adversaron por esa posición porque él plantea de que hoy hay menos violencia que en el pasado sin embargo la sensación que tiene que vive hoy quiere vivir hoy en paz no es esa obviamente que ante este planteamiento iba a encontrar una nada de personas como en las redes sociales diciéndole todas las atrocidades del mundo pero él plantea de manera sistemática al estilo de de Arari que es un historiador que está muy de moda ahora mismo y es un relatador de esos hechos arqueológicos y antropológicos que se han encontrado y le dicen él relata como en Roma la lucha de los gladiadores era un espectáculo ver como esa gente se mataba y ya hoy eso no existe entonces él tiene la cruzada también él plantea el tema de la cruzada como se matan una gran cantidad de gente que hoy tú no ves fenómenos como esto pero hay 20 guerras Noel en este momento hay 20 conflictos armados activos lo que sucede es que el más popular porque tiene a los norteamericanos y a la OTAN detrás y a Rusia de frente es el Ucrania pero por qué están matando esa guerra por qué se están dando fundamentalmente son territoriales son territoriales y religiosas y religiosas y religiosas esas son las que yo no entiendo exacto y religiosas porque la otra esta sí yo la entiendo pero las religiosas las cruzadas y ese tipo de cosas también yo la entiendo porque es un tema de poder varía el motivo pero el propósito es el mismo matarnos hacernos daño destruirnos y destruir el medio en que nos se ha hecho posible la vida humana de ahí viene entonces la cuestión hay o no una naturaleza humana una tendencia humana a la destrucción y a la autodestrucción hay una predisposición pero la neurociencia ha planteado profesor que ya el contexto es el que va a definir la última palabra la va a tener el contexto obviamente la predisposición está pero de hecho usted sabe que John Locke Thomas Hobbes plantea lo del Leviatán claro un estado un monstruo místico que tiene que estar por encima del bien y del mal que ponga las reglas que controle pero me gusta más lo de Rousseau con el tema del Emilio y la importancia de la educación como lo plantea como lo plantea ahí y del contrato que el hombre tiene que hacer uno entre otros tú me respetas y yo te respeto pero no hay modelo que excluya la violencia de las relaciones humanas inclusive hasta cuando se nos confronta con otras sociedades que pudiesen venir desde el espacio el conflicto es violento o sea que la violencia per se en cuanto a que la gente la siente la viva y tiene capacidad cada uno de nosotros tiene capacidad para ser violento porque estamos estructural psicoanatómicamente y cognitivamente preparado y listo para ser violento lo que ustedes plantean y ciertamente estoy de acuerdo con eso es que tú puedes educar ese potencial y crear canales de comunicación canales asertivos donde las personas puedan como se crearon los Juegos Olímpicos surgieron de eso los Juegos Olímpicos probablemente surgieron y la competencia para que ya que no nos estamos matando vamos a competir vamos a ver quien llega primero o quien lanza el arco o la flecha con más precisión pero los intereses de la humanidad y esa falta de integridad que ustedes planteaban con la cual también estoy de acuerdo implican que hay una supremacía y un interés por ser supremo hay una falta de ética y de moral pero hay un compromiso en que lo que prevalece es la conveniencia o sea hemos elevado al planeta completo al pragmatismo ahora el pragmatismo es lo que me convenga ahora por ejemplo algo que no quisiera dejar pasar aquí como es posible que la justicia si nosotros dos cometemos nosotros tres cometemos un delito me privilegen a mí si yo lo delato a ustedes y ya yo no soy culpable ahora me dicen mira si tú lo delatas a ellos tú no lo hiciste explíquenme eso ustedes ahora ahora profesor Freud y Nietzsche fueron muy descarnados pero los tigres los tigres la bajaron pesada porque eso que dice Vito por ejemplo de convertir esa energía que uno tiene en juego porque los juegos tienen normas y tienen un límite tú no llegas a subir el otro esa no es la idea Freud planteó dentro de su mecanismo el mecanismo de defensa de la sublimación como esa energía que tú de forma natural la utilizaría en una cosa que no quiere porque hace daño como tú la transforma y la canaliza porque al final tiene que dar un uso esa energía y los juegos son para eso profesor entonces finalmente para entrar este libro que va ya por su cuanta versión sexta sexta versión si va por sexta versión es porque algo tiene bueno a lo mejor una casualidad una casualidad pero antes de eso la conclusión final de nuestro tema se puede hacer de todas esas cosas que son reprochables ante la sociedad como esos dos ejemplos que pusimos y a la vez ser serio bueno yo creo que yo me remito un poco a la idea de la filosofía de lo moral ustedes saben que la filosofía es un discurso como cualquier otro discurso pero es un discurso que tiene pretensiones de ser científico científico en el sentido de que es un discurso argumentado intersubjetivo de manera que puede ser compartido entre más de una subjetividad entonces la filosofía de lo moral justamente lo que busca es establecer unos principios generales vamos a decir que objetivos pero la palabra objetiva es muy objetivo es muy dura unos principios que sean sustentables de manera argumentativa de manera racional precisamente para burlar para superar el relativismo entonces la filosofía de lo moral lo que busca es hacer una reflexión sobre esa disparidad sobre las disparidades morales sobre el relativismo moral para llegar a un discurso que pueda ser aceptado como parte del discurso filosófico entonces yo creo que hablando de conclusiones ya el profesor Víctor ha adelantado algo o sea el tema de la integridad yo creo que es un sueño al que es con digno aspirar yo creo retomo también de usted la idea de la educación que también la ha planteado el profesor Víctor la necesidad de la educación y la educación entendida en sentido lato no solo educación como educación formal escolar universitaria sino que cada uno de nosotros debe convertirse en un educador de sí mismo y de la humanidad que es el sentido de la paideia griega o sea nosotros tenemos que actuar y es uno de los temas que aborda el profesor Silverio en su texto tenemos que buscar ser dueños de una acción de acciones bellas de ver no porque nos miren o porque exista una norma exterior a nosotros sino porque nosotros mismos seamos los garantes de nuestro buen hacer no es porque tenga que ponchar a la hora o porque el supervisor me exija que cumpla con mi deber que yo debo hacerlo sino por mí mismo como un valor en sí mismo yo creo que otra conclusión a la que hay que llegar es revalorizar la familia volver a mirar la familia la familia es fuente de valores de educación de normativa aunque no normativa necesariamente escrita yo creo que todos todos los padres los hijos que nos escuchan pueden hacer algo desde el punto de vista moral por ayudar a nuestra sociedad a acercarse a su mejoramiento a una vida moral plena si no funciona bien el mundo bueno pues funciona bien usted y ya eso es un aporte alguien lo verá alguien lo seguirá y alguien por lo menos valorará su actitud ante los demás ante usted mismo y ante nuestra sociedad si lo que pasa es que hay valores que son tan difíciles de llevar porque quienes lo crearon no pensaron en los principios naturales y ahí hay una discusión que yo tengo con los filósofos porque yo como psicólogo establezco que los principios son naturales y le ponemos nombre y que los valores son sociales y Coby Stephen Coby él dice cuando un valor choca con un principio quien se rompe es el valor al final la vida está por encima de todo eso ahora como yo respeto un valor porque me preserva la vida o sea ese valor debe estar al servicio de la vida y entonces si yo te respeto a ti para que tú no me mates es porque yo quiero tú me respetas porque para que yo no te mate tampoco y por eso es que en El Salvador hay un presidente que dice tú me matas uno afuera y los que están adentro pagan y él dice para que me maten una gente buena que respeta la vida del otro mejor que maten uno que no respeta la vida del otro miren señores aclararle al público agradecerle que nos escuchen y que dediquen parte de su tiempo a escucharnos nosotros todo ser humano tiene esa necesidad de ser escuchado pero también tiene una necesidad del silencio en determinados momentos le agradecemos mucho y vean esto como una conversación que nosotros hacemos cotidianamente para que ustedes sepan el profesor Arbelo no es un invitado que nosotros tenemos que respetar y que no dejen lo que hable entre nosotros no hay ese tipo de cosas cual de los tres le gusta hablar más pero el más prudente de nosotros es el profesor Arbelo y él tiene un texto que se llama La filosofía del silencio háblanos un poquito de este texto profesor bueno ese texto es un llamado ferviente a hacer un uso debido de la palabra no se trata de silenciar el alma sino de cerrar la boca precisamente para que el entendimiento hable repita eso silenciar el alma ese es un poco el propósito o sea es un llamado un llamado a privilegiar la libertad de pensamiento frente a la libertad de palabra todo el mundo habla todo el mundo opina pero cuando la gente no dedica tiempo a pensar y a cultivar las potencias del alma ¿de qué habla? o sea cualquier cosa de lo que le mandan otros debe hablar debe hablar más quien piense más debería hablar más quien piense más pero lo que encontramos en nuestra sociedad es lo contrario el que más habla es el que menos piensa y el que menos se dedica a forjar a esmerillar a pulir sus ideas Bill John Han precisamente un filósofo de ahora creo que usted lo conoce tiene el texto sobre la infocracia y esa gran cantidad de información que ya nosotros recibimos porque en las redes sociales hoy todo el mundo es un genio todo el mundo es inteligente ¿será que hay una necesidad de hablar? hay un sector que durante mucho tiempo solamente escuchaba y ahora a través de las redes sociales de la tecnología tiene la oportunidad de hablar y por eso ya nosotros estamos sueltos como Gavete y que bueno es bueno que la gente hable pero que el derecho a la palabra no sustituya el deber del pensamiento esa es la cuestión ¿qué diferencia tiene el texto que va por la sexta ya edición que nosotros encontramos nuevo aquí? bueno poco en el fondo lo que he hecho es retocar el estilo y tiene un prefacio explicativo nada más me gustó cuando yo empecé a leerlo me enamoró de entrada de una vez el prefacio esto es usted lo consiguió a través de la observación mirando a otro o esto es un digamos un desahogo de de lo que usted representa en términos de filósofo de pensador no quiere ser un retrato crítico de el aquí y el ahora lo que usted decía nuestra sociedad este momento que parece que es un momento que viene de lejos porque por eso lo han leído distintas generaciones o sea es un poco mirar nuestro presente y ver cuáles son las perspectivas posibles sin renunciar a la tradición de la que venimos nosotros que es la tradición occidental relacionado al silencio como usted ve el perfil de esta generación actual usted que a pesar de que ya salió de la universidad volvió porque tiene una vocación de enseñar muy buena sobre todo con el ejemplo como usted ve el perfil sea lo más objetivo posible yo sé que usted es un hombre muy prudente y le huye a identificar lo negativo del fenómeno yo pienso que siempre es difícil hablar en general o sea es muy difícil uno hablar de la juventud por ejemplo que llega a las aulas en sentido general siempre hay casos elocuentes siempre hay casos de gente que desde el inicio se le ve que tiene cualidades superiores diferentes a la media maestro con relación a esto usted plantea que a veces tenemos que dedicarnos a pensar hubo alguien que escribió un libro que se llamó piense y hágase rico y alguien lo demandó porque compró el libro y no se hizo rico en el juicio él le dijo al juez fíjese yo escribí un libro yo pensé como hacerme rico y escribí un libro luego yo le dije a la gente piense y hágase rico él lo que pasa es que no ha pensado por lo tanto él no ha buscado la forma de hacerse rico entonces que sucede aquí maestro que a veces el pensamiento tiene que tener una herramienta para ser de calidad ciertamente o sea podemos convocar a las personas a pensar pero puede ser que la persona no tenga una dotación interna cognitiva herramientas que son necesarias para que el pensamiento sea de calidad y redonde en beneficio para la propia persona para el análisis que esté haciendo en torno a sus cuestiones ambientales contextuales o su relación o sea hay que yo aportaría aquí que volviendo a la educación hay que tratar de mantener no aunque todo el mundo habla aunque todo el mundo tenga derecho a hablar nosotros tenemos que promocionar que la gente tiene que acudir a herramientas que existen para que su pensamiento sea cada vez de más calidad la educación me resucitó por eso todos mis esfuerzos de la vida que me queda va a ser en defensa de la educación una pregunta profesor una preguntita según la personalidad básica del dominicano el perfil dominicano usted cree que hay muchas personas aquí en república dominicana que se someten a la filosofía del silencio yo creo no responda no responda no responda no responda no responda no responda Gracias.